Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Las palabras elogiosas de Aliter Genk, uno de los actores más populares de Turquía, hacia su colega Tuvabuyukustun resonaron en el mundo de las revistas. Sin embargo, la reacción justificada de Enginakiurek ante estas palabras elogiosas generó un gran impacto en la agenda. Las palabras elogiosas del famoso actor Aliter Genk hacia Tuvabuyukustun causaron gran repercusión en la prensa sensacionalista. Los elogios de Ergenk por el profesionalismo y el talento de Tuvabuyukustun impresionaron al público y a sus fans. Aliter Genk y Tuvabuyukustun son conocidos por sus relaciones colegiadas desde hace muchos años. El dúo trabajó juntos en muchos proyectos y logró un trabajo exitoso. Las sinceras palabras de Ergenk hacia Buyukustun fueron evaluadas como un reflejo de esta estrecha relación. Tuvabuyukustun es conocido como uno de los actores más exitosos y populares de Turquía. Buyukustun, que participó en muchos proyectos importantes a lo largo de su carrera, se ganó el aprecio del público por su talento actoral y su diversidad de personajes. Sin embargo, la reacción justificada de Enginakiurek ante las elogiosas palabras de Aliter Genk fue una gran sorpresa en el mundo de las revistas. La actitud de Akiurek hacia los elogios de Ergenk a la Tuvabuyukustun fue notable. La inesperada reacción de Enginakiurek ante las elogiosas palabras de Aliter Genk generó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Se esperaba con impaciencia qué tipo de actitud adoptaría Akiurek ante las palabras de Ergenk. Aliter Genk y Enginakiurek son conocidos como dos de los actores más conocidos y queridos de Turquía. Sin embargo, era motivo de curiosidad cómo esta situación afectaba la dinámica entre ellos y cómo se reflejaba en sus relaciones. Se sabe que la competencia en la industria de las series de televisión turcas es bastante alta. Se examina detenidamente cómo afecta a esta situación la competición profesional entre jugadores de éxito como Aliter Genk y Enginakiurek. Tras este incidente, se inició una gran especulación en las redes sociales. La reacción de Enginakiurek a las palabras de elogio de Aliter Genk provocó comentarios de muchas personas. Los espectadores plantearon diferentes teorías sobre las relaciones entre los actores. Se sabe que las relaciones entre los jugadores no son sólo relaciones comerciales. Sin embargo, el impacto de esta situación en la reacción de Enginakiurek a las palabras elogiosas de Aliter Genk hacia Tu Babu Yukustum fue motivo de curiosidad. La actitud que adoptará Tu Babu Yukustum con respecto a este incidente se ha convertido en un tema de gran curiosidad. El público espera con impaciencia cómo evaluará el famoso actor esta situación y desde qué perspectiva abordará las relaciones entre sus colegas. También fue importante la actitud de la prensa sensacionalista ante la reacción de Enginakiurek a las palabras elogiosas de Aliter Genk. Los medios de comunicación fueron cuidadosos en cómo valorar este evento y qué aspectos destacar. Algunos expertos de revistas interpretan esta situación entre Aliter Genk y Enginakiurek como un conflicto profesional. Uno se pregunta cómo la competencia entre dos actores exitosos afecta a sus relaciones universitarias. Sin embargo, también se preguntó si esta situación era sólo un conflicto profesional o se basaba en una dinámica emocional más profunda. Se ha convertido en un tema de gran curiosidad cómo son las relaciones entre los actores fuera del escenario. Luego de que el incidente causara gran repercusión en la prensa sensacionalista y las redes sociales, las reacciones de los espectadores también fueron de extrañar. ¿Cómo recibiría el público la reacción de Enginakiurek ante las palabras de elogio de Aliter Genk? Se sabe lo importante que es la armonía y la armonía entre colegas en la industria de las series de televisión turcas. Esta situación entre Aliter Genk y Enginakiurek volvió a revelar la dinámica de las relaciones colegiadas en el sector. También era importante cómo afectaría esta situación a la gestión profesional de Aliter Genk y Enginakiurek. Se ha convertido en un tema de gran curiosidad qué tipo de actitud adoptarán los dos famosos actores tras este incidente y cómo dirigirán sus carreras. En la industria de las series de televisión turcas se sabe que la atmósfera en los sets tiene un impacto directo en las relaciones entre los actores. La reacción de Enginakiurek ante las palabras de elogio de Aliter Genk dio pista sobre cómo se moldeó la atmósfera en los sets. También fue motivo de curiosidad cómo afectaría esta situación al potencial de cooperación futura de Aliter Genk y Enginakiurek. Se siguió de cerca cómo se desarrollaría el potencial de los dos actores exitosos para trabajar juntos después de este incidente. Las actitudes personales de Aliter Genk y Enginakiurek con respecto a este incidente también se han convertido en un motivo de gran curiosidad. Se examinó cuidadosamente la perspectiva desde la cual los dos famosos actores abordaron las relaciones entre sus colegas. Los análisis realizados en las redes sociales revelaron cómo fue recibida la reacción de Enginakiurek ante las palabras de elogio de Aliter Genk. Las opiniones y comentarios de los espectadores sobre este tema fueron de gran importancia. El diálogo entre Aliter Genk y Enginakiurek se convirtió en un tema de gran curiosidad después de este incidente. Las declaraciones y reacciones de los dos famosos actores fueron seguidas con gran interés en el mundo de las revistas. También se examinó detenidamente cómo esta situación afectó al ambiente en los platós de las series de televisión turcas. La reacción de Enginakiurek ante las palabras de elogio de Aliter Genk dio pistas importantes sobre cómo se moldeaba el ambiente de trabajo en los sets. Las expectativas del público sobre la relación entre Aliter Genk y Enginakiurek se han convertido en un motivo de gran curiosidad. El público esperaba con gran interés ver qué actitud tomarían los dos famosos actores tras este incidente. La prensa sensacionalista esperaba ansiosamente cómo reaccionaría Enginakiurek ante las palabras elogiosas de Aliter Genk. Las declaraciones y reacciones de ambos jugadores sobre el tema fueron seguidas con gran interés. Se agradeció la postura profesional de Aliter Genk y Enginakiurek con respecto a este incidente. Se elogió mucho el respeto por el compañerismo y la ética de trabajo de los dos famosos actores. Parece que la reacción justificada de Enginakiurek a las palabras elogiosas de Aliter Genk hacia Tuva Buyukustun seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas turcas durante mucho tiempo. Se espera con impaciencia qué camino seguirán los dos famosos actores en sus relaciones universitarias después de este incidente. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!